Bueno, estamos en Konstanz, una ciudad al sur de Alemania, lindando con Suiza. Tiene 90.000 habitantes. Y si veis todos estos críos, que tienen entre 6, 7, 8 añitos, están saliendo ahora del colegio. Muchos de ellos, muchos, están yendo solos para casa, solos. Mira, esos de ahí, esos que van ahí, estos tienen, esa con la mochila rosa, y otros que hemos visto. No tienen más de 8 años. Están yendo solos a casa. Os repito, una ciudad tan grande como Soria. Las bicis, la mayoría están candadas, pero hemos visto algunas, o algunas, que llevan el candado solo de la rueda trasera. Es decir, que no están candadas a un poste de hierro de estos de aparcabicis. No, les ponen el candado trasero y dejan la bici ahí. Un malvado podría coger la bici entera con candado y todo y llevársela. ¿Qué quiero decir? Que todavía hay en Europa lugares. No os enseño esto porque a mí me suena extraño. O sea, yo lo conozco hace muchos años. Yo he venido a Alemania muchas veces. Y a Suiza, varias. O sea, no me estoy alucinando. No soy de estos que no han salido del pueblo y de repente llegan a un sitio. Ah, fíjate, no. Ella venía por aquí hace 25 años. Lo que quiero significar es que todavía hay en Europa lugares, ciudades, donde se puede vivir conforme a los estándares de calidad de vida europeos. A los que teníamos apenas hace 20 años, sin tantas preocupaciones, sin tanta delincuencia, sin tanta historia. Por supuesto, cada vez quedan menos. Y todos sabemos los motivos. Entonces, ¿por qué no recuperamos esos valores? ¿Por qué no defendemos los valores, la cultura, la cual ha hecho posible estos estándares de seguridad, de calidad de vida, de tranquilidad? Porque somos gilipollas.